¡Fuelmundo! ¡Esto es una fiesta! ¡Pum! ¡Rakatum! ¡Esto revienta! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Suena mi bajo! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Cuando yo paso! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Es mi correta! ¡No bailan las rochas, también las chetas! ¡Venga, taca, 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 pum, pum, pum! ¡Cuando yo paso! ¡Se vuelve loca! ¡Suena mi bajo! ¡Bailan las rochas! ¡Pum, chip, pum, chip, pum! ¡Suena el agudo! ¡Es mi correta!